Bienvenidos a Alta Definición y gracias por seguir conmigo en el análisis de la película Ready Player One. Si no has visto la primera parte de este análisis aquí está el link para que vayas y cheques el vídeo. Sin duda, Ready Player One es una película hecha para el goce y disfrute de los nerds. Está plagada de personajes que nos han encantado en otras películas, videojuegos o programas de televisión. Y está repleta de momentos que recuerdan la nostalgia de las películas y los videojuegos de antaño. Lo que pasa es que la nostalgia es la nueva gallina de los huevos de oro. Si no, ¿cómo explican el éxito de crítica y taquilla de películas como The Lego Movie, Wreck-It Ralph, It de Stephen King o incluso éxitos de televisión como Stranger Kings en Netflix. Toda esta referencia a la cultura pop de antaño nos hace pensar, yo estuve ahí, yo fui uno de ellos. Desde esta perspectiva, Steven Spielberg trabajó arduamente para poner todas las referencias pop que tuvo a su disposición y las procesa en un revoltijo dirigido a todo tipo de público. Al hacer esto, muchos fanáticos incondicionales del libro, la historia original, pueden sentirse traicionados. Pero para un nerd como yo, hay una alegría definitiva al ver en la pantalla grande referencias a las películas, animes y personajes de videojuegos que siempre me han gustado. Mentiría si dijera que no salté de emoción al ver las referencias a películas como King Kong o El resplandor de Stanley Kubrick. Hasta ahora, algunas personas han detectado 203 referencias, pero no me sorprendería si más adelante logramos encontrar más. Tan divertido como este juego puede ser, no puedo dejar de sentir que alguna de estas referencias icónicas pueden sentirse muy superficiales, dejándome con ganas de una conexión emocional que simplemente no sucedió. Entiendo que la complejidad de la historia exige una cierta explicación que se da en la introducción de la película, pero en mi muy humilde opinión es decepcionante que los primeros 15 minutos dependan tanto de la narración, porque creo que las imágenes de la película son lo suficientemente fuertes como para sostener toda la presentación. Pensemos en películas como The Matrix, irónicamente muy similar a Ready Player One. La complejidad de la trama de Matrix no necesitaba ninguna introducción narrada, más bien el espectador eventualmente entiende lo que estaba pasando en la historia. Tal vez porque Ready Player One es una película familiar, se nos narra la introducción completa, como intentando garantizar que el espectador comprende la historia. Lo que quiero decir es que sospecho que la película hubiera sido muchísimo más icónica si Steven Spielberg se hubiera ahorrado la narración de la introducción. A pesar de sus defectos que ya los señalé, el impecable dominio de Steven Spielberg sobre secuencias de acción es deslumbrante. Y su sensibilidad con respecto a la nostalgia pop es entrañable. Ready Player One es una película palomera que no solo sobresale porque habla con el nerd que todos llevamos dentro. Ready Player One también es relevante porque nos ayuda a entender cómo los medios de comunicación funcionan como un escape a los problemas del mundo real. Sin embargo, la historia resalta que no importa cuán maravillosos sean los mundos imaginarios, estos mundos no deberían reemplazar por completo el contacto humano y las emociones. Otra cosa que hace que Ready Player One sea relevante, quizás a título personal, es su mensaje a todas esas personas creativas, diciéndoles que trabajen por la alegría de la creación en lugar de enfrascarse en una búsqueda por el éxito. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.